y a su vez son requeridos por personal de Enel, quienes se encontraban a un costado de una cámara subterránea eléctrica, indicando que dicho corte provenía de ese sector. Una vez que el personal se constituye de igual forma en dicho lugar, verifican que la cámara mantiene de profundidad unos 5 metros y abajo de esta se encontraba un hombre adulto electrocutado, aparentemente sin vida. Al efectuar una inspección ocular se observa que a un costado del oxiso se mantiene una sierra metálica, por lo cual de forma preliminar se presume que dicha persona se encontraría momentos antes efectuando robo de cable eléctrico. ¿Qué tiene que hacer usted ahora? ¿Cuáles son los planes de acción? Bueno, Carabinero dio cuenta de esto al Ministerio Público, a la Fiscalía Local de Budahuel, en lo que el fiscal dispuso en este momento la concurrencia de la BOCAR con la finalidad de verificar cómo ocurrieron los hechos. ¿En este contexto me imagino que tampoco se puede dar electricidad mientras esté el sitio del sujeto para no alterarlo? Efectivamente, el personal de ENEL al momento mantiene un corte generalizado en el sector, con la finalidad de que la BOCAR pueda trabajar de manera segura y así de igual forma informar los motivos del fallecimiento al Ministerio Público. ¿Es una persona adulta? Aparentemente, según lo que se puede observar de manera preliminar, sería una persona adulta. Muchas gracias, señor Pilar. ¿Cómo están? Nati y Miguel, para entender un poco el contexto, estamos acá con el capitán Patricio Riffio, oficial de Ronda Occidente. Hubo un corte de luz acá. Una empresa se activa la alarma, llega personal de Carabineros y no sabían cuál habría sido el origen de este corte de suministro eléctrico. Y empiezan a inspeccionar y acá hay una cámara subterránea en donde lamentablemente se encontró a un hombre sin vida. Aparentemente, Capitán, habría estado sustrayendo cables de coble, ¿no? Por los indicios que se observan en el lugar, ¿cierto?, a un costado del oxiso, se encuentra una sierra metálica, por lo cual, de manera preliminar, se podría presumir que dicha persona se encontraba efectuando el robo de cable. Lo que llama acá la atención, Capitán, ustedes no vienen específicamente por esto, sino por los cortes de suministro eléctrico. Incluso había una empresa afectada que se activó la alarma, ¿no? Sí, efectivamente, este procedimiento nace a raíz de una alarma que se activa en el lugar, la cual claramente ocurrió a raíz del corte de energía eléctrica que se suscitó acá en el sector y posteriormente, y por causa lamentable, esta persona, ¿cierto?, se encontraba sin vida en la cámara subterránea eléctrica. ¿La persona pudo ser identificada por algún tipo de documentación? Al momento no se ha podido acceder al cuerpo, toda vez que el lugar, ¿cierto?, es de profundidad de 5 metros, por lo tanto, se requiere de personal especializado para poder acceder a él y de esa forma poder tratar de identificar a esta persona. Muchas gracias por sus palabras. Una lamentable información, Nati y Miguel, en donde lamentablemente se hacen más común este tipo de robos, son bandas especializadas que roban cables de cobre, acá la persona no se ha identificado y estamos a la espera de que llegue el laboratorio de criminalística Carabineros y equipo de los S9, equipo especializado.